Lo que vamos a tratar en este tema es hablar acerca de la empresa u organización. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo que tiene una empresa? De repente ustedes dirán, servir a sus clientes. Puede ser la de satisfacer las necesidades y expectativas. También se podría dar por el lado de brindar productos y servicios de calidad. O la otra que puede ser más sencilla aún, el ganar dinero. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que todas las empresas colocan los precios de los artículos o de los servicios que venden? Pues en la realidad no es así. Existen dos grandes bloques de productos. Algunos que se conocen como commodities y otros que no lo son. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente que los commodities tienen precios que dependen del mercado mundial. Los que no son commodities, pues obviamente el precio depende de la empresa que los produce o los fabrica. Entonces, ¿cómo creen ustedes que las empresas controlan los productos que trabajan en base a commodities? Vamos a ver este ejemplo. En la mano izquierda tenemos una franja que son los costos, otra franja que es la utilidad o la ganancia, ¿no? Y que está definida por un precio de venta. ¿Ya? ¿Qué sucede? En el tema de los commodities, si bien es cierto, las empresas no controlan los precios, pero sí pueden controlar los costos. Entonces, ellos al ser más eficientes en costos, pueden aumentar su utilidad. Puesto de que un cambio o variación en el precio de venta, ellos se vuelven muy susceptibles y dejan de recibir los márgenes que venían recibiendo. ¿Y quién te puede ayudar a bajar los costos? Pues, señores, es ahí donde entra la gestión logística. ¿Y cómo puedes disminuirlos? Pues, muy sencillo. Estandarizando procesos. Realizando planificación, que no solamente dependa del área de planificación y control de inventarios, sino que venga de parte de toda la organización. Tener buenas prácticas de compras y abastecimiento. Puesto que esto representa la salida del flujo de efectivo. La gestión de los almacenes. Tener una buena red de transporte y distribución. También asociar tus procesos con la tecnología. Todo esto asociado a brindar un mejor nivel de servicio hacia nuestros clientes. Un ejemplo palpable acerca de los commodities es el sector minería. El cobre y el oro, que son uno de los productos más sensibles al precio del mercado mundial, pues, lleva a que la minería, este sector, tenga que ser súper, pero súper eficiente en costos. Disminuyendo sus valores de inventario, teniendo grandes licitaciones y acuerdos de precios con proveedores grandes, pudiendo generar sinergias con otros proveedores también, alianzas estratégicas o tener socios estratégicos. Esto también ha apoyado de la mano de la tecnología, la cual ayuda a impulsar mucho este sector. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es importante la gestión logística en las empresas? Lo descubriremos en el desarrollo del curso.